se dará la partida atención el juez atento arranca los competidores de la sexta competencia el obre el par la partida un poco mala para el 6 el ejemplar Green Doctor tiene problemas con Toledo y se queda en la última colocación miren rápidamente Dundall por la parte externa a tomar el primer lugar a Teca Hall Pass se acomoden el segundo el tercero es para Noble Addiction en el cuarto intenta meterse el ejemplar Dover Cliff luego al lado de él está apareciendo Ghost Hunter por la parte externa más atrás aparece el 8 Critical Data mientras que el ejemplar Green Doctor se ha quedado en la última colocación a unos 10 cuerpos del primer puesto 23-1 el parcial para los primeros 400 metros Dundall está en punta lo busca Noble Addiction por la parte externa que pasa al segundo en el tercero se queda Hall Pass en el cuarto por la parte interna Dover Cliff en el quinto viene quedándose Ghost Hunter por la parte de sentada de la cancha el penúltimo es para Critical Data mientras que el número 6 Dream Doctor está en la última colocación continúa el favorito Dundall en punta contenido en el segundo Noble Addiction en 47-1 para la media milla Hall Pass está tercero Dover Cliff está cuarto en el quinto aparece Ghost Hunter en el sexto intenta mejorar por el centro el ejemplar es Critical Data mientras que el 6 el ejemplar es Dream Doctor está en los últimos lugares Dundall está adelante insiste por fuera Noble Addiction en el tercero Dover Cliff en el cuarto intenta mejorar por la parte externa Ghost Hunter pero lo vemos un poco exigido cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park Dundall está crecido en punta Noble Addiction sigue presionándolo por la parte externa y esta cabeza se defiende en la punta Dundall con Horacio Caramano insiste por la parte externa Double Addiction viene colándose por dentro Dover Cliff Dover Cliff contra el 10 Dundall que se defiende y viene volando Ghost Hunter con McCarthy Ghost Hunter inmenso los liquidó en Ray el 1 segundo para Dundall tercero Critical Data cuarto para el ejemplar número 8 el ejemplar Critical Data